La leyenda de Sauron Perdido durante siglos, fue codiciado y buscado por muchos Pero ha acabado en manos de quien menos cabía imaginar A Sauron le basta este anillo para cubrir las tierras de oscuridad ¿Qué debo hacer? El anillo debe ser destruido El anillo debe ser destruido en las llamas del monte del destino Habita en su seno un mal que nunca duerme Las tropas de Sauron han emprendido la marcha Encontrarán el anillo y matarán a su portador ¡Ahora! ¡Fruido! ¡Corre, mi señor! No puedo hacer esto solo Cuenta con mi espada Y cuenta con mi arco Y con mi hacha Esta misión te ha sido encomendada Si tú no encuentras la salvación Nadie lo hará El enemigo cuenta con muchos espigas Aves Bestias Algo nos acecha Lo presiento ¡Salid del camino! ¡Escondeos! Debes recordar, Frodo Que el anillo anhela volver a su dueño Desea que lo encuentren Confiemos en que nuestra presencia pase inadvertida Ahí vienen ¡Debemos volver! ¡No! Ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí ¡Atrás, maldito! Ojalá nada de esto hubiera ocurrido Encontrarás tu valor Si le queréis Venid a por él ¡Jamás Podrás Pasar! Ojalá nada de esto hubiera llegado a mí ¡Atrás, maldito! ¡Atrás, maldito! ¡Atrás, maldito! ¡Atrás, maldito! ¡Atrás, maldito!